Llevará su skin, pues. A ver, hay alguien muerto aquí. Ah, ese es a Leech, ese es un buen jugador. ¡No! ¡Fallé el tiro, bro! Ah, espera, puedo quedarme. ¡No, Leech! Se va a quedar en el cochecito. Todos a reportar a Leech. Todos a reportar a Leech. ¡Ey, no! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Por rata, tocata! ¡Por rata, wey! ¡Por eso! ¡Quería robar mi loot! ¡Lo quería robar! ¡Es un ratero! Aparte de robarme mi oro, me quería robar mi loot, a huevo. Sí, así son. Así son, wey. ¡Por rata, tocata! 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 ¡Por rata! ¡Por rata, tocata! ¡Por rata! ¡Por rata! ¡Por rata, tocata! ¡Por rata! 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 ¡